Bueno, entonces, para esta sesión vamos a resolver el ejercicio 1.42 del libro de James Geer. ¿Listo? Este es de la séptima edición, por si lo quieren consultar. ¿Qué nos dice este problema? Entonces, como nos hemos dado cuenta en problemas anteriores, es importante que nosotros analicemos muy bien antes de empezar a aplicar las fórmulas. Este es uno de esos problemas, los cuales nos están dando una gráfica. Fíjense ustedes, que es una grafiquita, es una grafiquita de esfuerzo de formación, pero por lo que estamos viendo, la gráfica no llega a fallar el material. Solamente llega a un punto y se retira la carga. En este caso es una deformación y tardía 0.006. Aquí estamos viendo claramente que es como si solamente se hubiera llegado a la zona de excedencia del material. ¿Listo? Quiere decir que a partir de como de por aquí, ya mi material empezó a adquirir deformaciones permanentes. Ese gráfico que yo les hablé del acero típico, pues ese no lo tenemos que aprender de memoria. Que no se nos puede olvidar nunca. Entonces, partiendo de eso, ya entendemos que más o menos por aquí se retiró la carga y no se llevó a la falla. Es decir, esto es un material que tiene una longitud, pero que ya no es la misma inicial, porque sobrepasó por aquí, en algún punto el límite de proporcionalidad. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado del ejercicio 1.42? Una barra con longitud de 2 pulgadas está hecha de un acero estructural que tiene un diagrama de esfuerzo de formación unitaria. Como se muestra en la figura, el esfuerzo de fluencia del acero es 250 megapascalas. La pendiente de la parte inicial lineal de la curva de esfuerzo de formación unitaria es de 200 gigapascales. Y aquí nos coloca entre paréntesis módulo elasticidad. Eso es lo que vimos nosotros en clases pasadas. La barra se carga axialmente hasta que se alarga 6.5 milímetros. Luego se quita la carga. Como reducimos nosotros del gráfico, no se llevó a la falla. ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es la diferencia entre la longitud final de la barra y su longitud original? Entonces, pensemos un momento cómo resolvemos este ejercicio. Pensemos y den ideas de cómo piensan resolverlo. ¿Cuál sería el procedimiento? Y ya pasaremos después de analizarlo, de leerlo entendidamente, a aplicar esas fórmulas o aplicar cálculos. Pero primero hay que tomar el tiempo para entender las cosas. Entonces, ¿qué interpreta? Piénselo y los escucho. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Se me identificaría el punto del cambio? ¿El punto del cambio a qué hacemos? ¿El esfuerzo y la deformación? ¿Me repites? Es que se te escucha muy lejos. El punto del cambio en el que cambia la barra. O sea, ese punto del esfuerzo. Bueno, digamos que ese punto nos lo está dando aquí nuestro enunciado, el esfuerzo de fluencia. Recordemos que nosotros, en ese punto, en donde se genera la fluencia, digamos que es por acá, es donde ya nuestro material podemos decir que se parte en dos. No hay que calcular la deformación. Calculemos la deformación. ¿Cuál deformación? La deformación total. La deformación total también. ¿A cuál hace referencia? ¿A una vez está cargada o cuando ya se le retire la carga? Cuando ya se le retire la carga. Es así. Calculemos esa deformación porque aquí nos están diciendo, la barra se carga axialmente hasta que se larga 6.5 milímetros. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que tenemos el elemento estructural. Este, pues, seguramente está sometido a cargas. Dice que es un diagrama de 1 a 0. Entonces, suponemos que esta tensión, no sé si por quién lo dice, pero vamos a poner que esta tensión. Y, pues, finalmente, producto de esa tensión que tenemos nosotros en nuestro elemento estructural, pues, vamos a tener una barra así. Donde se adquiere una deformación. Entonces, estamos adquiriendo nosotros una deformación acá. Aquí vamos a tener una deformación. Esa deformación, cuando la carga está aplicada, es cuando llega hasta 6.5 milímetros. Es decir, por acá. Pero la carga se retiró. Entonces, eliminó la carga. Y esto seguramente ya no quedó de esta forma. Pero pudo haber quedado algo así. Un elemento más pequeño. Se retiró la carga. Y, finalmente, como sobrepasamos ese límite de proporcionalidad, que es una deformación allí. Que lo he formado. Esta va a ser la longitud final de mi elemento. Producto de una deformación. Entonces, vamos a tener la longitud final de la longitud final. Va a corresponder entonces a esa deformación más mi longitud inicial. ¿Cierto? Entonces, por aquí esto va a regresar seguramente en algún punto y vamos a tener una deformación unitaria. Vamos a tener ya no una barra arrancando desde por acá, sino ya con una deformación. Es lo que esperamos porque ya tenemos una deformación permanente. Cuando se descarga eso, ya va a tener una deformación permanente ese material. ¿Sí? Entonces, debemos encontrar en primera instancia pues, cuál es la deformación. ¿Hasta dónde puede llevarse ese material sin que falle? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegará? ¿Y dónde sabemos que ocurre eso? Pues nosotros vamos a identificar claramente que eso ocurre en mi zona de excedencia. Desde ese punto, pues yo ya sé que mi material no vuelve a ser el mismo. Ya no tiene el mismo comportamiento. Ya adquiere informaciones permanentes. Y después de cargarlo, pues puede llegar a la falla. ¿Listo? Entonces, ¿Cuál va a ser ese valor? De deformación que yo pudo permitirme, hasta el cual lo pudo llevar. Eso es lo que debo encontrar yo. Primero. Primero encuentro eso para identificar hasta qué punto va a ser la deformación, digamos, entre comillas, permisible, o a la deformación que no me va a llevar a que mi material adquiera una deformación permanente después de retirar la carga. ¿Sí? ¿Y eso para qué me va a servir? Para establecer cuál es esta deformación final. ¿Sí? Porque digamos que mide a qué va a ser igual. A una deformación con carga, ¿Cierto? Menos una deformación en el rango lineal. Eso es lo que va a ser esta deformación. ¿Y a qué se la deforma? ¿A qué le debo sumar para encontrar la longitud final de mi barra? Pues, la longitud inicial. ¿Sí? Aquí como vemos. Y de esta forma pues poder encontrar cuál es la diferencia entre las dos pulgadas iniciales que teníamos y la longitud una vez se aplicó la carga hasta este punto. ¿Si es claro o hay alguna pregunta? No, profe, está claro. Listo. Pero, ¿cómo vamos a encontrar entonces esta deformación lineal? Llame una. ¿Cómo encontraremos esa deformación lineal? ¿Con el esfuerzo? Con el esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? El de fluencia. El de fluencia, correcto. ¿Qué nos relaciona? ¿Qué ecuación que hemos visto nos va a relacionar el esfuerzo y la deformación? ¿Qué ecuación nos relaciona eso? Nosotros hablamos algo acá ya de la ley de Hooke. No, señor. Bueno. Entonces nos están diciendo acá que la pendiente de la parte inicial lineal de la curva esfuerzo de formación es 200 gigapascales. quiere decir que aquí tenemos la pendiente de 200 gigapascales. Si nosotros decimos que aquí es la región lineal, ¿cierto? Quiere decir que este comportamiento en esta zona hasta el esfuerzo de fluencia si es lineal obedece a la ecuación de una línea recta, ¿cierto? Creo que sí. Creo que yo les dije esto. Donde y era igual a mx más b. ¿Cierto? Y que por consiguiente nosotros decíamos que pues nuestra coordena y va a ser nuestro esfuerzo. Entonces vamos a decir que es el esfuerzo. Voy a colocar acá. Quiere hacer nuestro esfuerzo y esfuerzo y que va a ser igual a m. Pero m ¿qué es? La pendiente y aquí me están diciendo que es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad nosotros acá lo designamos con la letra E. El módulo de elasticidad. Ah, sí, profe. Y por la deformación, sí. Eso. Esto que estoy colocando acá es la ley de Hooke. Eso es la ley de Hooke. Me acordé cuando empecé con esto de YMX más B. Eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Hooke. Hooke fue entonces una persona que no trabajó directamente solo con los materiales de construcción sino con cualquier tipo de material y él estableció esta relación lineal entre esfuerzo y deformación antes del límite de proporcionalidad en los materiales, en cualquier material. que en unos pues es más perceptible que en otros pero cada material, todo material tiene esa zona lineal definida. ¿Listo? Entonces a partir de la ley de Hooke yo tengo mi esfuerzo que me está diciendo el problema que fíjense si ustedes es de 250 megapascales tengo mi móvil elasticidad que es 200 gigapascales y la única encuñeta que voy a tener acá ¿cuál va a ser? Mi deformación entonces finalmente esta deformación va a ser una deformación lineal que es esta que yo estoy viendo acá ¿sí? y de esa manera pues podré despejar esa esa única encuñeta para solucionar entonces esto voy a llevarme un pantallazo de nuestro problema y vamos a solucionarlo en nuestro ¿en nuestro qué? en nuestro MatCat vamos a abrir aquí MatCat y vamos a solucionar y operar y encontraríamos entonces la diferencia de longitud de la barra que tenemos ya una vez aplicada la carga llevándola aquí hasta este esfuerzo aquí vamos todos ¿se están entendiendo el problema? o no me están entendiendo nada díganlo ahora o callen para siempre ¿vamos bien muchachos? sí señor bueno entonces este es nuestro problema ah listo aquí ya compartieron el libro gracias Juan Sebastián sí bro pero acá descargaré entonces ahí ya quedó para que lo descarguen todos de una vez listo Juan muchas gracias me ahorró un trabajo sí bro se ganó una menta cuando nos veamos es la gasta bueno bro solución pueden enviarlo nuevamente qué pena gracias solución problema 1.4.2 listo entonces ya tenemos claro que por la ley de hook vamos a despejar la información lineal entonces por la ley de hook despejamos la deformación lineal unitaria entonces aquí vamos a decir que nuestro esfuerzo va a ser igual a mi módulo elasticidad que multiplica entonces a mi épsilon mi formación unitaria pero que nosotros ya tenemos algunos valores definidos cierto cuáles son esos valores mi módulo elasticidad yo ya lo conozco mi módulo elasticidad voy a decir que es 200 gigapascales es decir 200 mil megapascales si voy a decir que mi esfuerzo de fluencia en este caso el sigma sigma de f voy a colocar acá va a ser igual a 250 megapascales por lo tanto de aquí yo ya puedo despejar entonces mi deformación unitaria aquí este esfuerzo solamente le estoy colocando la f para que nosotros entendamos que hace referencia al esfuerzo de fluencia del material el límite hasta donde queremos nosotros conocer cuál es la deformación entonces lineal que se presenta otra razón si nosotros aquí despejamos entonces epsilon va a ser igual a mi esfuerzo de fluencia sigma f cierto y esto dividido en el módulo elasticidad es decir que mi epsilon va a ser igual igual a 1.25 por 10 a la menos 3 y esto que unidades tiene que unidades tiene señor no tiene unidades no tenemos unidades para nuestra deformación unitaria lineal pero si nosotros quisiéramos darle pues ya sabemos que pueden ser en este caso al estar dividiendo megapascales sobre megapascales 1.25 por 10 a la menos 3 milímetros sobre milímetros o metros sobre metros si eso nos puede indicar que la deformación por cada metro por cada milímetro va a ser de 1.25 por 10 a la menos 3 listo entonces con la deformación con la deformación queremos encontrar entonces la deformación que se nos dio por carga la deformación por carga es hasta el punto que se llevó es decir los 6.5 milímetros y buscaremos la deformación en el rango lineal la deformación en el rango lineal para el material va a ser la siguiente entonces vamos a decir epsilon a que es igual que se acuerdan de eso epsilon a que es igual 1.71 creo que era no 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 si pero la fórmula como tal que me representa como encuentro yo la deformación unitaria no por la ley de hook como lo hicimos anteriormente sino a partir de de su fórmula epsilon es que que sobre que epsilon es igual a deformación por carga axial sobre longitud inicial entonces mi deformación sobre mi longitud inicial cierto eso es epsilon eso es lo que tenemos como epsilon el problema nos está dando la longitud de la barra cierto la longitud inicial es 2 pulgadas si y acá tenemos entonces que convertir nuestras unidades la longitud de nuestra barra es 2 pulgadas pero vemos que todo lo tenemos en milímetros y en megapascales entonces vamos a convertir esas 2 pulgadas a milímetros si como convertimos esas 2 pulgadas a milímetros como las convertimos 50.8 por 25.4 una pulgada es igual a que 2.56 centímetros 2.54 es 2.54 centímetros es decir pues convirtiéndolo entre uno y otro siquiera hacemos aquí toda la conversión para que nos confundamos entonces una pulgada es igual a 2.54 centímetros entonces 2.54 centímetros dividido uno pero pues sabemos que va a dar 2.54 pero es para que entendamos que aquí es una pulgada que vale a 2.54 cierto y como nos no queremos en centímetros la cosa queremos nuestra longitud de ese milímetro porque esas son las unidades de medida que estamos trabajando aquí megapascales y 6.5 milímetros entonces como convertimos los centímetros a milímetros decimos que 10 milímetros cierto son equivalentes a un centímetro y de esa manera pues ya tendremos entonces nuestra longitud acá si yo quisiera pues colocar aquí la longitud ya me va a decir que es 50.8 milímetros cierto todos de acuerdo si señor si señor si señor si señor voy a dejarlo por acá lejitos porque se me mete en la ecuación listo entonces tenemos epsilon tenemos L de esta fórmula cierto vamos a despejar esta deformación RL aquí nosotros lo llamamos deformación RL entonces aquí mismo le va a colocar D RL entonces de esta ecuación yo despejando DRL obtengo que esta va a ser igual a 0.0635 milímetros cierto es decir es una deformación muy pequeña muy pequeña pero es la que corresponde a la zona lineal es decir si yo no quisiera que mi material se hubiera deformado de manera permanente hasta donde tengo que llevar mi material hasta una deformación de 0.0635 milímetros pero como mi deformación miren hasta donde llegó 6.5 milímetros hubo un punto que fue el esfuerzo y fluencia donde a partir de allí se adquirió una deformación permanente que es lo que llamamos este delta aquí solito cierto entonces la deformación por carga es lo que nos está dando acá el problema 6.5 milímetros mi deformación total aquí va a ser igual señor creo que como sacó ese 0.0635 sí señor despejando de la fórmula de formación unitaria ah ok qué pena no tranquilo es que aquí lo puse con solo entonces de pronto pero es de esta fórmula multiplique epsilon por la longitud y listo sí señor gracias listo bueno entonces lo que vamos a encontrar la deformación total o mejor dicho pongámosla acá deformación final así que va a tener el elemento entendiendo que mi deformación final este D va a ser igual a la deformación hasta donde se llevó en el ensayo que son los 6.5 milímetros menos la deformación por carga axial que es lo que estamos calculando o calculamos ahorita por carga axial no en el rango lineal en el rango lineal que es este a partir de esta deformación ya el material no vuelve a ser el mismo sino adquiere deformaciones permanentes entonces esta deformación final yo la llamé de y va a ser igual a mi deformación por carga la del ensayo menos mi deformación en el rango lineal sí ¿qué me hace falta por definir acá? pues mi deformación por carga el mismo programa ahí cuando me coloca en rojo me indica que algo hace falta que no lo he definido entonces la deformación por carga que yo llamé por carga es cuando la barra se cargó axialmente hasta que se alarga 6.5 milímetros es decir esta DC o delta C va a ser igual a 6.5 milímetros ¿listo? y aquí RL no lo he definido yo lo despejé pero no lo definí ya sé que RL es 0.0635 aquí simplemente lo que voy a hacer es definirla para que el programa lo reconozca y entonces ya sé que mi deformación por final va a ser igual a 6.4 milímetros esta es la deformación que voy a tener entonces en mi elemento estructural esta es la deformación final es decir esto es lo que aumenta la barra producto de este ensayo la longitud final de la barra la longitud final de la barra va a ser igual entonces a la longitud inicial más ¿cierto? esta deformación que yo acabo de calcular por lo tanto mi longitud final es igual es igual a 57.2 aproximadamente milímetros y de esta forma estaríamos dando respuesta a la diferencia entre la longitud y la barra realmente pues si hablan de diferencia pues será esta deformación final de 6.4 milímetros aproximadamente y esta será la longitud una vez yo llegué a este punto y retiré la carga tranquilo enrique pues de igual forma nosotros grabamos la clase para subirla este ejercicio también lo subo ahí en el canal para que usted la consulte Juan nos pide que si por favor compartimos el libro ya que lo pueden compartir gracias Juan Sebastián tenemos dudas del problema de la solución si es claro tratando de compartir también el grupo de whatsapp que tenemos como cargando si es que el libro no carga en whatsapp porque es muy pesado yo lo intenté compartir y no no me dejó ahí ya lo estoy enviando otra vez por el chat de aquí el zoom gracias si mejor si bueno hay dudas de la solución del problema no profe bueno muchachos entonces qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí a mostrarles el libro ya lo pudieron descargar ya lo pudo cargar Juan alguien falta por el profe ya lo he cargado dos veces y esta es la tercera vez que lo voy a cargar carguémoslo tres todas las veces que sean necesarias Juan gracias pero si profe te lo oye gracias Juan los que ya lo descargaron vámonos aquí a elementos cargados actualmente en la página 88 pero para devolvernos listo nos devolvemos aquí atrás y vamos a hacer una serie de problemas que tienen que ver con nuestros esfuerzos este problemita está chévere con el 1.2.11 vamos a hacer este problema de igual forma Luis Miguel yo voy a cambiar los pantallazos de los puntos para que los comparta por el grupo esto porfa listo gracias y entonces de esa manera de esa manera pues ustedes tienen los puntos y pueden resolverlo también entonces tenemos este el 1.2.11 será uno de los problemas para nuestro taller miren aquí es uno de los problemas que hicimos nosotros otro otro todos los sacamos de acá a ver que otro podemos hacer nosotros vamos a este encuentro la fuerza de tensión eso el 2.2.13 diagramas esfuerzos hagamos el 1.36 y listo dejemos por ahí los puntos del taller listo vamos a hacer esos 3 entonces tenemos el 1.2.11 es determinar esfuerzos el 1.2.13 determinar esfuerzos y la tensión en cada uno de los segmentos y esfuerzos y el 1.3.6 es producto de un esfuerzo de tensión en una probeta aquí que tenemos para tal fin vamos a trazar la curva esfuerzo de formación determinar el límite de proporcionalidad sumó elasticidad el esfuerzo de fluencia a un desplazamiento del 0.2% y me van a decir si el material es dúctil o frágil basado en lo que nosotros hemos visto si es claro estos 3 puntos los resuelven los van a resolver a mano por favor a mano y los suben a la plataforma ¿sí? de grupos de a cuánto de grupos de usted solito ¿listo? ¿para qué fecha? el plazo es hasta dejémoslo hasta el día martes el día marcial día martes 16 ¿sí? ¿por qué no les voy a dar más plazo? porque la idea es que usted los haga con estos ejercicios estudia en gran parte para el parcial ¿listo? listo entonces muchachos les voy a subir a la plataforma el taller ¿sí? les voy a subir los ejercicios se los vamos a enviar por whatsapp también para que pronto los puedan consultar allí y esta horita es para que usted los analice trate de interpretarlos si tiene alguna duda me la haga de igual forma el sábado en la segunda hora de clase vamos a resolver dudas de cara al parcial ¿listo? ¿sí? ¿sí? ¿sí?